Yo voy a amarte 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 Y te mandas bien y te puedes decir en la segunda que me quieras Todo el amor te va a amarte Porque tú me tienes siempre ganado Por las estrellas yo no te he ganado Por ser torpeía yo no te he ganado Por odiarse yo no te he ganado Todo el amor te va a amarte Si te sentiré lo voy a dejar amarte Porque yo estoy cansado de alucinarse Yo voy a amarte 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 Porque yo estoy cansado de alucinarse Yo voy a amarte Yo voy a amarte